Siento un dolor en el alma Las cosas que tú me has hecho, aquí las traigo grabadas Dentro, muy dentro del pecho, que son como apuñaladas Si lo hiciste por despecho, de ti ya no quiero nada Yo te quise si es muy cierto Para que lo he de negar Pero que conste que eso, muy caro lo has de pagar Te voy haciendo la cuenta, para que junto me pagues Quiero que vivas contenta, y que de mí no te enfades Para cobrarte juntita, esta que quiero que pagues Yo te quise si es muy cierto Para que lo he de negar Pero que conste que eso, muy caro lo has de pagar No te quise si es muy cierto No te quise si es muy cierto No te quise si es muy cierto No te quise si es muy cierto